youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a responder una pregunta bastante interesante que me hicieron en el primer vídeo que subí de mi guitarra Ibanez y es si esta guitarra puede funcionar también con pedales análogos o con dispositivos de una gama un poco más baja que el quad cortex porque todos sabemos que obviamente el quad cortex es un dispositivo muy muy bueno con un sonido excelente así que bueno un suscriptor me hizo esa pregunta y este vídeo es para responderla antes de continuar recuerda como siempre suscribirte al canal dejar ahí abajo tus comentarios y un buen like que ayuda muchísimo muchas gracias a todos los que se dan el tiempo de suscribirse y comentar en los vídeos sin más que decir comenzamos con este vídeo vamos ok chicos como pueden ver de este lado tengo mi pedalera análoga estoy saliendo por el simplifier lo primero que tengo que decirles es que igualmente como me pasó en el quad cortex en el simplifier tuve que conseguir un preset completamente distinto al que tenía para mi telecaster porque son guitarras demasiado distintas demasiado diferentes así que bueno en este caso estoy utilizando el amplificador ms brit que vendría a ser como una especie de marshall la ganancia la tengo en la mitad el volumen en un 70% la presencia está en un 90 en un 90% la resonancia está en un 55% un 70% el primer la primera cabina el micrófono por la mitad está la segunda cabina y estoy utilizando en este caso el tubo 6 l6 fue el que más me gustó y los el tipo de cabina es stack aquí en el preamplificador lo tengo bastante básico el bajo más o menos un 45% el medio un 45% y el brillo si tuve que empujarlo un poquito y llevarlo por lo menos por decir un 60% ok ok primero vamos a escuchar el sonido limpio limpio de la guitarra esto es solamente la guitarra y el simplifier y 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 Ok, como pueden ver es un sonido bastante sencillo, traté de dejarlo bastante limpio porque yo digamos que estoy utilizando el Simplifier como si fuera mi amplificador en limpio así que bueno, suelo dejarlo de esa manera Ok, ahora vamos a la primera etapa de ganancia que es el compresor con esto puedo lograr un sonido un poco más apretado y levantar un poco la fuerza del amplificador sin tener que darle demasiada ganancia en esta parte Ok, como pueden ver los tengo digamos bastante sencillos, simplemente un poquito de sustain, un poquito de ataque y levantar un poquito el volumen, fíjense que acá está sin el compresor con el compresor Bastante bien, ahora voy a utilizar la segunda fase de ganancia que es mi OCD junto con el compresor Va a sonar de la siguiente forma ¡Mira! ok luego tengo mi segunda fase de ganancia que es el distorsión 3 bastante sencillo está bastante chévere no le pongo tanta ganancia porque tengo una tercera fase de ganancia donde sumo los dos los dos pedales para tener un sonido con un poco más de fuerza más de ganancia en el área los cientos de años me 2 el no peo me Ok, algo que me gusta bastante de esta guitarra es que fíjense que a pesar de que tengo tres pedales de ganancia juntos Fíjense la poca tierra que da, eso está bastante chévere Fíjense que en todas las pastillas prácticamente la misma tierra Super bien Ahora para hacerlo un poquito más interesante vamos a sumarle el Big Sky a ver qué tal Vamos con un efecto de ambiente, de repente puede ser un Shimmer Vamos a ver qué podemos hacer aquí Música Está bastante chido, ahora vamos a sumarle un poquito de ganancia para ver qué podemos hacer aquí también Música Música Ahora vamos a utilizar el efecto del Cloud a ver qué tal funciona Música 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 Vamos a hacer un Lead Música 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 Y ahora algo un poco más agresivo Ok, ahora vamos a probar con un Hall, con un Reverb un poco más sencillo Música 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 ¡Gracias! Ok chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado Creo que esta guitarra es bastante útil La verdad es que yo también pensaba que las guitarras Ibanez no se llevaban bien con los pedales análogos Pero bueno, creo que me equivoco Creo que si sabes mover bien tus configuraciones puedes lograr que tus pedales se adapten a tu guitarra Obviamente son guitarras muy distintas a las que se utilizan comúnmente para tocar con este tipo de pedales análogos Como una Stratocaster, como una Telecaster, como una Gretsch Es una guitarra distinta, muy diferente y que tiene un sonido muy particular Así que nosotros tenemos que adaptarnos a ese sonido y saber equilibrarlo Por ejemplo, si tu guitarra tiene muy pocos medios, tú tienes que equilibrarlo con tus equipos Y darle ese medio que le falta para tener un sonido más completo Si tu guitarra es muy brillante con tus sonidos, tú debes bajar un poco esos brillos Aumentar los graves y crear un sonido más completo Ok chicos, espero que les haya gustado este video Esto es todo por hoy Muchísimas gracias a todos los que se quedan hasta el final de los videos Recuerden suscribirse al canal, dejar ahí abajo sus comentarios Y un buen like que ayuda muchísimo Sin más que decir, nos vemos en un siguiente video ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!